Los 14 integrantes de la célula delictiva Los Chilangos, quienes asesinaron al delegado de gobernación en Huejotzingo, fueron vinculados a proceso por los delitos de secuestro agravado, portación de arma de fuego, robo y detentación de vehículo robado. Tras la audiencia que se realizó de manera privada en el Centro de Justicia Penal de Puebla, se concedió un plazo de seis meses para el cierre de investigación, en tanto fueron ingresados al Cerezo de San Miguel. La banda, catalogada como peligrosa, está relacionada con el hallazgo de dos pozos en los que se han encontrado más de 10 cadáveres, que se presume son víctimas de sus asaltos y secuestros.